¿Por qué esa cara, abuelito? ¡Ay, mijo! ¡Imagínate! Por indicaciones médicas, no puedo salir con tanta frecuencia de la casa. No podré recibir el evangelio todos los días como de costumbre. Y solo podré asistir eventualmente los domingos. ¿Qué es el evangelio, abuelito? El evangelio es también llamado Buena Nueva. Y es el relato de la existencia y enseñanzas de Jesús, escrito en cuatro libros de la Biblia que llevan los nombres de los cuatro apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Ah, claro! Pero, ¿y si está en la Biblia, por qué no la lees y ya? La lectura del evangelio para la religión católica va según el calendario litúrgico. Y desconozco el orden. Además, en la Eucaristía siempre hay una explicación del evangelio para que los creyentes le podamos dar una interpretación. Bueno, abuelito, lo único que tenemos que hacer es encontrar un sitio web que nos pueda enviar el evangelio diariamente. ¿Será que eso existe? Es fácil saberlo. Usemos el buscador de Google para comprobarlo. Envío del evangelio diario. ¿Y cómo sabemos si esas páginas me sirven? Tienes que fijarte en la descripción. Eso te ayudará a identificar si la página te sirve o no. Probemos con Evangelio del Día. Solo tienes que inscribir tu correo electrónico para empezar a recibir el evangelio diariamente de manera gratuita. O también, si prefieres, lo puedes leer directamente desde el portal. Gracias, Felipe. Ahora que no puedo ir todos los días a la parroquia, podré hacer la lectura del evangelio desde la casa. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.